Y cuando se pensó que no volvía... Bueno, bueno... Más que nada, bueno, para agradecerte papá por las 3.000 hectáreas que nos donaste en vida y que a partir de ahí vamos a hacer patria. El campo es la patria y la patria somos todos. Cada argentino es la patria y todos somos la patria. La retención lastima a la patria. El bolsillo nuestro es el bolsillo de todos. Entonces, no se le puede cobrar retenciones a la patria. Queremos crear muchas fuentes de trabajo y que cada uno pueda tener un gallinero para que se pueda autoabastecer y así como una vaca está pastando todo el día, bueno, una persona puede estar trabajando también en un gallinero todo el día. Para viajar tenemos que pagar un impuesto y la verdad que ese impuesto no tiene sentido porque nosotros no es que no estamos yendo de vacaciones a pasarla bien, sino que nosotros seguimos haciendo patria en otro país. Nosotros hacemos patria en París, hacemos patria en Amsterdam, hacemos patria en Londres. Quiero que la pasemos bien, que esto realmente sea un buen momento. Entonces, por eso yo brindo, por bueno, porque sigan las comilonas en los menéndez de Betty. Así que bueno, para eso voy a hacer un brindis. Brindis especial, Ramón, gracias. Bueno, por eso es que brindo con glifosato, para que vean todos los ecologistas y todos los naturistas que realmente no es tan nocivo como se dice, ¿no? Y es un producto que realmente hace patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Increíble el glifosato, sirve para todo.